¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante esta madrugada contigo? Uno muy apropiado para la radio, por su fácil pronunciación, que es Pierre Bejuzov. Pues sí, apropiadísimo. Apropiadísimo. Muy fácil de memorizar. Luego nos cuentas quién es Pierre Bejuzov. ¿Está así? Sí, sí, perfecto, perfecto. Este Pierre nace en Madrid. Preguntamos siempre a los gatopardos qué relación tienen con el faro, que es el título de este programa, y con el mar. ¿Cuál sería tu relación? Con el mar y con los faros me vienen de muy pequeño, porque yo, aunque nací en Madrid, desde muy pequeñito pasé la infancia en un pueblo de Valencia, en un pueblo mediterráneo con mucho mar, que no tenía faros, pero sí muchas torres de vigilancia que estaban acechando la costa para los piratas. Y aunque no era muy marinero, porque no era portuario, pero sí que es verdad que esa presencia del mar y esa presencia de una torre asomada al mar siempre ha estado muy presente en mi infancia. Ha sido un paisaje que es muy querido para mí y al que vuelvo constantemente. A mí los faros es uno de los lugares que más me evocan, que más me motivan y más me gustan. Y además, últimamente, veraneamos mucho en Galicia y Galicia está sembradísima de faros y eso es una maravilla. ¿Qué simbología dirías tú que tiene un faro? Es la pequeña lucecita en esas tinieblas, esa simbología, yo creo que representa la luz frente a la barbarie, el puntito de esperanza en gente que generalmente está perdida. Y como estamos todos en la vida, estamos un poco perdidos y creo que nos aferramos a puntitos de luz que hay un poco que nos van siguiendo de guía para no estrellarnos contra las rocas. Y creo que esa metáfora del marinero metido en una cáscara y fiando su vida entera a ese punto de luz lejano, creo que es una metáfora muy apropiada de la vida de todos y cada uno de nosotros. Sabes que esta noche el programa va sobre el sofá, como esa pieza fundamental, no voy a decir en una casa, sino en una vida. ¿Qué relación tienes tú con los sofás? Mucha más que con el deporte, muchísima más que con el deporte. Yo tengo una relación íntima y larga con los sofás, tanto en posición horizontal como sentado, y creo que le debo muchas horas de felicidad y le debo también muchos dolores de espalda. Yo creo que a horas pasadas en el sofá, quizá demasiadas, quizá excesivas. Yo creo que he desarrollado cierta adicción al sofá de mi casa. Y he tenido varios, evidentemente, a lo largo de mi vida. Y me ha costado encontrar un sofá con el que yo me encuentre de verdad a gusto. Creo que el sofá, y creo que en algún sitio escrito, y es algo que enfadó un poco a mi madre cuando lo escribí, que la historia de mi familia, que es una familia pobre, que ha ido, como muchas otras en España, evolucionando generación a generación, tras generación, ha sido una conquista de encontrar el sofá, de encontrar un sofá cómodo, de encontrar un asiento cómodo. Mi abuelo no tenía sofá en su casa, tenía unas sillas que eran incomodísimas, y mi madre ya tuvo sofás en su casa, evidentemente, pero no unas sofás en las que yo nunca me terminé de encontrar, porque yo creo que no habíamos aprendido el confort. Éramos demasiado pobres y no teníamos esa teoría del confort, no la teníamos desarrollada. Y creo que he sido yo, dos generaciones después, el que ha encontrado por fin el sofá, el que ha encontrado ya por fin el gusto a la pereza y el gusto a sentarte sin la culpabilidad. Porque creo que los que venimos de familia pobre siempre nos sentimos culpables cuando hacemos el vago. Y yo creo que por fin he eliminado yo esa cosa de que hago el vago como si hubiera sido rico toda mi vida. Y has utilizado varias veces lo de familia pobre en estos minutitos que llevamos de conversación. ¿Cómo defines una familia pobre en tu caso? Naces en los 70, naces en una ciudad tan grande como Madrid, una gran capital. ¿Por qué dices que erais una familia pobre? Bueno, veníamos de una familia, yo creo que ya mis padres ya no lo eran tanto, ya eran trabajadores, evidentemente estaban dentro de la media, pero sí que es verdad que veníamos de una familia. Mi abuelo trabajó en unos grandes almacenes toda su vida con un sueldito muy justito, muy ajustado, y en una casa muy modesta, muy pequeñita. Yo creo que estaban, evidentemente no era una cosa chabolista, no era una cosa de corralas, ni de neorrealismo italiano, ni de ladrón de bicicletas, ni mucho menos, pero sí que es verdad que siempre era una familia que nunca se dio ningún lujo, que siempre vivió muy justa, que siempre los lujos eran mínimos, mínimas concesiones al bienestar. Y creo que vengo de una familia que se ha trabajado mucho, que los placeres están muy mal vistos, y siempre se ha visto con mucha austeridad, incluso hoy, que creo que nos podemos permitir cierta holgura, pues yo me cuesta mucho convencer a mi madre de que coja un taxi, por ejemplo. Para ella coger un taxi es una cosa de un dispendio totalmente innecesario, y tiene que pasar algo muy gordo, muy grave, no tiene que morirse alguien, para ir al, bueno, igual si se muere alguien está justificado coger el taxi. Si no, no. Y ese tipo de, esa moral, yo creo que la pobreza se define más por una moral y una actitud ante la vida que por un estatus socioeconómico. Tú puedes estar muy acomodado y tener mentalidad de pobre, y tener esa mentalidad austera, de decir, bueno, de que no se puede derrochar, no se puede exhibir, no se puede ir a un restaurante a malgastar, ese tipo de cosas, y eso creo que mi familia se lleva muy a rajatabla. Ha sido muy, muy significativo cuando has dicho, he sido el primero en mi familia que le ha cogido el gusto a la pereza. Entiendo que ha podido tumbarse en el sofá a pasar horas sin que se sienta culpable uno. Y de hecho, de lo que me siento culpable es de no echar más horas en el sofá, porque yo me defino como una persona muy vaga, con una vocación muy perezosa, pero que no encuentra el momento de ejercerla y que trabajo demasiado. Yo, sí, me gustaría, y siempre es el propósito que me hago, es trabajar menos. Trabajar menos, en fin, abrir menos frentes, dedicarme a decir, bueno, lo próximo que haga iba a decir el próximo, bueno, iba a desvelar demasiado. El libro, ahora desvelamos. El próximo libro me lo voy a tomar con mucha más calma, en fin, pero al final no lo hago. Al final siempre vivo en la urgencia y no disfruto del sofá como quisiera. De verdad, que a mí me gustaría, yo no recuerdo cuándo ha sido la última vez que me he pesado todo un día tirado en el sofá. Y no porque me parezca mal, sino porque no encuentro el momento. Y me gustaría alcanzar la madurez y la serenidad zen de poder hacerlo, decir, bueno, no contesto mails, no hago nada, da igual, no, 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 alejo toda la responsabilidad de mí y lo hago, pero no encuentro el momento. Exacto. Algún oyente del Faro habrá reconocido en este Pierre a Sergio del Molino, y si no, enseguida, en cuanto hablemos de tus libros, ya irán atando cabos. Pero, ¿por qué has elegido este seudónimo, este personaje literario? Es un personaje, Pierre Bejouzhoff, es uno de los protagonistas de Guerra y Paz de Tolstoy, y es uno de mis personajes literarios favoritos porque representa la indecisión, que es algo que a mí me gusta mucho. Es un personaje que pertenece a varios mundos, que quiere ser una cosa, pero luego resulta que es otra. Quiere ser liberal, pero es noble. Está siempre como a caballo en varios mundos, no se siente cómodo en ninguno. Está siempre quejoso y nunca se atreve a tomar decisiones. Y creo que representa mucho un eterno literario, pero algo con una forma de estar en el mundo con la que yo me siento muy, desgraciadamente, muy identificado. Vamos a hacer un repaso en este ratito de conversación de tu trayectoria. Tienes demasiados libros, así que vamos a centrarnos en un par de ellos, dos o tres. Y vamos a empezar por uno que te vincula a la adolescencia, la mirada de los peces, en el que tú haces un homenaje a tu profesor de filosofía. Siempre preguntamos a los invitados que nos digan cuál era el papel que tenían en clase. Así que cuéntame cuál era el tuyo en el instituto y cómo fue este encuentro con este profesor. Mi papel en el instituto, un poco ambiguo, porque yo es verdad que sí que en la escuela, en el cole sí que era muy apocado, un chaval, un empollón, un gafotas, era un chico muy echado para atrás. Y el instituto cambió un poquito esa perspectiva, pero me quedé como entre dos aguas. Entonces, no llegué a ser un gamberro, no llegué a ser de los malos, pero tampoco llegué a ser de los empollones apocados. Y era una cosa un poco rara, porque yo sacaba buenas notas, pero sin esforzarme nunca. No me recuerdo haber estudiado nunca, era una cosa que salía, que me resultaba fácil y no me suponía ningún problema de aburrimiento en sí mismo. Pero a la vez me pasaba muchas horas en los recreativos y haciendo maldades y haciendo gamberradas por el barrio. Eres un adolescente al uso. Era un adolescente entre dos aguas, porque de verdad que había que elegir. Estaba como entre dos equipos. Precisamente, la adolescencia tiene eso, de andar siempre entre dos aguas. Sí, por un lado tenía amigos muy cultos, que estábamos todo el rato hablando de música, y de Kieslowski, y de doctor en Alaska, que lo víamos mucho, y de cine que nos gustaba, pero también tenía amigos muy brutos, que hacíamos muchas brutalidades. Entonces, bueno, estaba ahí en esa indefinición, un poco Pierre Bechuzov, como decíamos antes. Y aparece, bueno, aparece, ¿cómo es tu relación con tu profesor, Juan Antonio? Muy extraña, en términos de que yo creo que yo no conozco a otra gente que haya tenido la relación que ha tenido con su profesor que he tenido yo, pero era muy normal para él. O sea, había muchos alumnos como yo que tuvimos relación a lo largo de los años, hasta de edades muy adultas. Él era el profesor, Antonio Ramayona, era el profesor de filosofía en los años de instituto, y era un tipo muy especial, un tipo muy raro, tenía una discapacidad muy grande, le faltaba una pierna, y estaba muy enfermo, pero a la vez embalaba una vitalidad desbordante. Y era un tipo totalmente excéntrico, que traía por la calle de la amargura al resto del claustro, pero a sus alumnos, pues, estábamos encantados con él, porque todo era una juerga, era una juerga y un desafío constante de la autoridad, que era lo que nos intentaba inculcar. Entonces ahí se estableció una relación muy estrecha, que se fue manteniendo a lo largo de los años, como un Guadiana, que iba y venía, podíamos pasar años sin saber el uno del otro, pero siempre estábamos ahí, siempre teníamos un punto de referencia. Y eso le pasaba con muchos alumnos. Y yo creo que eso era algo verdaderamente excepcional. Yo conozco a gente que sí que ha tenido profesores que les han marcado, que han tenido una relación especial, pero que no se ha prolongado, que no ha sido una cosa tan determinante en sus vidas como lo fue en la mía. Y yo en La mirada de los peces cuento que yo creo que su influencia es verdaderamente decisiva para mi vocación literaria. Yo creo que probablemente si no se me hubiera cruzado Antonio de la Mayor en mi vida, yo no hubiera tomado la decisión de ser escritor, de dedicarme, o no hubiera imaginado que podía dedicarme a escribir. Y eso es algo que no encuentro en otra... que me parece rarísimo, ¿no? Y que no encuentro términos de comparación con otra gente, esa relación profesor-alumno que teníamos. ¿Y por qué necesitaste escribir ese libro? Realmente se adelantó ese libro. Ese libro es un libro que yo tendría que haber escrito dentro de 20 años. Es un libro más propio de un escritor más viejo. Yo todavía no tengo 40. Y yo creo que es un libro que debería escribir con 60. Pero lo escribí tan pronto y lancé una mirada a la adolescencia tan temprana porque Antonio se suicidó, porque Antonio en el año 2016 me llama un día y me llama para decirme con una asepsia muy disonante, muy rara, que ha decidido finalizar su vida. Está al borde de la dependencia, su situación de salud ha empeorado sensiblemente, ha tenido varios ictus, ha tenido algunas operaciones, está fastidiado, está fastidiado, pero no está mal, o sea, no está postrado en una cama, ¿no? Pero como él ve que va a llegar ese momento en el que no va a poder salir de una cama o no va a poder salir de casa, antes de que suceda eso, él decide suicidarse. Y monta un tinglado enorme para suicidarse. Hay un documental de John Sistiaga de su serie Tabú que narra sus últimas semanas de vida y nos involucra un montón de gente en este tinglado. Y a mí eso me provoca un shock que me lleva a escribir. Yo todo lo que me sucede en la vida que me desorienta y me descoloca siempre acaba volcado en páginas, o sea, no sé reaccionar de otra forma. Yo creo que es una reacción quizá muy primaria y muy idiota, pero yo no sé reaccionar de otra forma, con lo cual este libro se escribe prácticamente solo como una reacción a ese desconcierto que me provoca la decisión de Antonio de morir, porque empiezo a escribirlo antes de que él muera. Empiezo ya a emborronar páginas y, de hecho, él, antes de morir, él lee un puñado de páginas, leo unas poquitas que se las doy a leer porque para mí es importante que las lea, ¿no? Y surge así, como surgen muchos de los libros, de forma totalmente imprevista y sin planificar. Sergio, mucha gente te descubrió con Ahora Violeta, este libro que escribiste también con una experiencia muy vinculada a una pérdida definitiva, que es la pérdida de tu hijo Pablo cuando era muy pequeño. ¿También tienes ese pulso de escribir lo que te está pasando por esa relación que existe con las circunstancias? O sea, se ve que lo que te pasa necesitas plasmarlo, de alguna manera, ¿no? Compartirlo. Cuando uno escribe está compartiéndolo no solo con la gente cercana, sino también con la gente a quien no conoce. Sí, con el mundo. La literatura es un acto de comunicación. Yo no creo que los libros o que la literatura sea literatura cuando está encerrada en un cajón. Lo es en el momento en el que se publica y en el momento en el que crea lectores y hay una comunidad, hay alguien al otro lado que pueda hacer esa historia suya, ¿no? Entonces sí siento esa necesidad, que no sé muy bien explicar por qué sucede, pero sucede. Es decir, quizá si la literatura no fuera tan importante para mí o si yo me dedicara a otra disciplina o me hubiera formado de otra forma, pues reaccionaría de otro modo. Pero para mí la literatura es lo más importante y la forma que yo encontré cuando mi hijo Pablo muere de una leucemia en el año 2011, la forma que tengo de enfrentarme, no sé si de enfrentarme o de vivirlo, de estar en el mundo mientras sucede todo eso y eso que se suele llamar genéricamente el duelo, pues mi forma es escribir, no sé hacer otra cosa. Y tampoco cuando terminé el libro, yo no tenía muy claro qué es lo que había hecho, no tenía muy claro ni qué es lo que había hecho, ni a quién le iba a interesar. Yo creía que iba a ser una... que para empezar iba a provocar mucho rechazo, que no iba a haber ningún editor interesado. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensabas? Porque vivimos en un mundo que vive de espaldas a la muerte y que no concibe especialmente la muerte de los niños. Es un tema que da mucho repelús y que la gente no quiere saber nada de ello, ¿no? Y sobre todo cuando no hay tapujos, cuando no hay una ficción, porque tú puedes envolverlo en una ficción y quizás eso lo hace soportable. Pero cuando el lector sabe que le están contando una historia, que el Sergio del Molino de la portada es de verdad un padre que ha perdido a un hijo y que lo está contando, eso es algo que no es comercial, evidentemente, que no se puede empaquetar y es difícil de vender. Y yo pensaba, y lo asumía perfectamente, que no iba a tener ningún eco, pero bueno, yo necesitaba hacerlo y lo hice. Y la primera sorpresa fue que enseguida encontró una editora que es Mónica Carmona, que estaba entonces en literatura, lo que entonces se llamaba Mondadori, y apostó muchísimo por el libro. Se volcó de una forma que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Lo hizo suyo, ¿no? Hizo como el libro una bandera y de su mano yo creo que el libro fue encontrando unos lectores totalmente insospechados, no solo en España, en Latinoamérica y en otros países. En Italia, por ejemplo, en Italia la reacción fue brutal y a mí no deja de sorprenderme la comunidad de lectores que ha ido creando Laura Violeta. Un libro que para mí iba a ser secreto. Un libro, una especie de... No sé si desahogo, no quiero hablar en esos términos terapéuticos, pero sí un grito íntimo que yo creía que no iba a traspasar las fronteras de mi habitación. Y sin embargo ahí está. Sergio, con respecto a esto de la muerte del hijo, ¿hay algún tópico que se te haya desmontado después de haberlo experimentado? Pues yo es que no tenía tópicos porque era algo que ni siquiera había pensado. Yo ni siquiera... Y fíjate que uno de mis libros de cabecera, incluso cuando tenía 18 años, que fue la primera vez que lo leí, era Mortar y Rosa, de Paco Umbral, que es canónico en cuanto a la muerte del hijo, ¿no? Pero fíjate que yo lo que me di cuenta cuando se murió mi hijo, cuando se murió Pablo, sobre todo cuando enfermó, y empezamos un año entero que estuvimos de hospitales y de tratamientos, lo que me di cuenta era que no había entendido nada del libro de Mortar y Rosa, que no había entendido una sola palabra de ese dolor que estaba contando Umbral, y que era muy difícil entenderlo si no lo habías vivido de cerca, ¿no? Y que realmente además Umbral lo había sabido esconder de muchas formas. Entonces yo no tenía una idea preconcebida y la idea que yo tenía, si alguna vez, porque creo que eso nos pasa a todos los padres, eso lo cuento al principio del libro, cuando tenemos un hijo, un bebé, es una criatura fragilísima que te da la sensación de que se te va a romper en cualquier momento, de que se va, incluso sabes que te atosigan con que puede venir la muerte súbita, que tienes que tener mucho cuidado, y yo era especialmente caguetas en ese sentido. Yo, a mis dos hijos, tengo otro hijo también, de pequeño hacía una cosa que no lo decía nadie, porque me parecía un poco siniestra, que era, le ponía el dedo en la nariz para ver si respiraban, para ver si están todavía vivos, y miraba a ver si respiraban, si no estaban dormidos, si estaban a gusto. Me preocupaba mucho, porque creo que tienes una responsabilidad que te desborda por completo con una criatura tan frágil, y piensas en ese momento, piensas, si ahora se muere, yo me muero con él, yo no soy capaz de enfrentarme a este dolor. Y cuando nos dijeron el diagnóstico, nos dijeron que después de probar varias cosas y de ver qué le pasaba a Pablo, y nos confirmaron que tenía una leucemia, y una leucemia no de las bonitas, porque hay leucemias con buen pronóstico, una leucemia de las duras, el primer pensamiento que tuve, Fugaz, es yo no voy a poder con esto, aquí se acabó todo, yo no puedo, no soy capaz de enfrentarme, no voy a tener fuerzas, y aquí pongo punto final, yo no sé qué va a pasar en el siguiente minuto, pero ya aquí he llegado al límite, no soy capaz de concebirlo, y sin embargo, lo que descubres, más que se te rompan tópicos, se te rompen tópicos sobre tu propia fortaleza, tú piensas que no eres capaz de enfrentarte al horror, y no solo eres capaz, sino que lo haces con mucha fortaleza, hay un montón de gente que en frío pensaría que esa situación no puede con ella, y sí, podemos, tenemos una fortaleza humana impresionante. Y uno puede volver a ser feliz sin sentirse culpable de ser feliz. Incluso se puede ser feliz en medio del horror, porque el horror dura mucho, el horror son 24 horas durante 7 días a la semana, no descansa, no se coge días libres, y nadie, ningún ser humano podemos estar tensos, con la tensión emocional alta a tope, y destruidos constantemente, tenemos que aflojar, y hay momentos, y hay momentos incluso, hay momentos de respiradero, hay momentos de quererse, hay momentos de amor, en mitad del horror, como yo que soy aficionado a leer literatura del holocausto, y de supervivientes del holocausto, una de las cosas que cuentan muchos supervivientes, es que en Auschwitz, había gente que era feliz, había gente que tenía momentos de felicidad, y de risas, y de amor, y de encontrarse historias bonitas, y eso en medio del horror sucede, porque el horror es muy largo, básicamente, y tenemos un instinto de supervivencia muy fuerte, y después claro que podemos ser felices, pero de muchas formas, y creo que además, la vida luego es muy larga, y eso no quiere decir que te duela menos, eso no quiere decir que olvides, eso no quiere decir que arrumbes, todo lo que te ha pasado, a un lugar, donde nunca vuelves a visitarlo, está contigo, te acompaña, siempre va a estar ahí, y es incluso, una carga, una carga con la que tienes que llevar, como el que le falta un brazo, o el que sufre una discapacidad, yo digo que sufro una discapacidad emocional, que me impide, hacer muchas cosas, pero puedo vivir con ella, puedo vivir con ella, eso sí. Estamos ya a punto de despedirnos en esta madrugada, con esta conversación que estamos teniendo contigo, Sergio, que está siendo un gustazo, pero querría mencionar Lugares Fuera de Sitio, que es el libro que ha ganado, que ganó el premio Espasa en 2018, que es una especie de vuelta de tuerca, la España vacía, te metes a las profundidades de este país, en esos pueblos, te tuvimos por cierto en el faro, la noche que hablamos de los pueblos, y ahora te vas a los límites, a las fronteras, dinos qué encontramos en Lugares Fuera de Sitio. Es un libro de viaje, es un libro raro, porque tiene mitad de viaje, mitad de ensayo, de reflexión sobre lo que es el país, y la identidad, lo que es España, a partir del concepto de frontera, de lugares que, bien conocidos por todos, pero muy poco visitados, como Ceuta, como Melilla, Gibraltar, Andorra, por ejemplo, Olivenza, que está en Badajoz, lugares que están marcados, por su situación geográfica, por territorios frontera, que los llamo yo, y que han creado unas micro sociedades, que yo creo que pueden, que yo las interpreto como laboratorios de convivencia, y que nos pueden enseñar muchas cosas, al conjunto de los españoles, a todo el país, ahora mismo que hay mucha gente que no está convencida de que merezca la pena convivir, que yo creo que sí que merece la pena, que hay muchas razones, y sobre todo porque el panorama que se nos puede abrir, es mucho peor que el que tenemos, y en ese paseo, que es un paseo real, es un paseo que yo voy visitando cada sitio, y contando historias, y hablando con gente, de una forma muy periodística, creo que aprendemos muchas cosas, o intento aprender algo, de qué diablos es este trozo de tierra del sur de Europa, en el que estamos viviendo, y que estamos condenados a vivir, bueno, podemos coger las maletas y largarnos, evidentemente, pero si decidimos quedarnos aquí, yo creo que es necesario bajar un poco el tono, mirar un poco al vecino, intentar comprendernos, intentar charlar, intentar conllevarnos lo mejor posible, porque con este nivel de histeria, antes decíamos que no se puede vivir todo el tiempo, en un nivel de angustia constante, tampoco podemos vivir en este nivel de histeria constantemente, tenemos que aflojar, y creo que una forma de aflojar es pasear, y reconocer la periferia. Sergio El Molinos, un placer tenerte aquí esta madrugada en El Faro. Un placer mío, de verdad, muchas gracias. Buenas noches.